Ahora sí estamos de vuelta y es el momento que David nos dé el perfil de uno de los delincuentes más famosos, el Dioni, y luego nos contestará esa pregunta que lanzó antes de la publicidad. Cuéntanos, David, perfil. Dionisio Rodríguez Martín, más conocido como el Dioni, era vigilante de seguridad de un furgón blindado cuando hace 25 años se hizo muy popular porque aprovechó la ausencia de sus dos compañeros para llevarse el furgón. Con todo el dinero dentro, unos 298 millones de pesetas, 1,8 millones de euros. Huyó a Brasil con parte de ese dinero porque dice que dio una cantidad a tres amigos. Ahí en Brasil vivió a todo trapo hasta que le detuvo a la policía, pasó 10 meses en la cárcel brasileña, fue extraditado a España para cumplir la condena y en 1995 salió en libertad provisional. Desde entonces ha publicado libros, ha sacado discos y ha sido asiduo en muchos programas de televisión, pero nunca se ha sabido dónde está la totalidad de ese dinero que robó. Hoy está con nosotros en plató. Puede ser una buena oportunidad para que nos lo cuente. Buenas noches, una buena oportunidad para dar esa respuesta. ¿Dónde está el dinero? O para no darla. Hombre, el no como respuesta me la puedo encontrar. Yo espero que por lo menos me digas si tienes guardado algo, sí o no, el dinero del furgón. Bueno, era una broma para empezar sonriendo el programa. Yo le he dicho cantidad de veces que la apropiación indebida que realicé en el furgón no fue por robar dinero, ni por hacerme rico, ni por ser millonario. Fue una forma, me creí justiciero de cara a la empresa, que en aquellos momentos me sentía humillado, me sentía explotado, me sentía hecho una defesión. Entonces lo mismo que les está ocurriendo ahora a muchos trabajadores españoles, pues es lo mismo que me ocurrió a mí hace 25 años. Entonces una forma de hacer justicia fue donde más les dolía, llevándome el dinero del furgón. Pero estarás de acuerdo conmigo que fue un macrogolpe, casi 300 millones de las antiguas pesetas. ¿Sabías que había tanto dinero en ese furgón? Bueno, para demostrarte que aquello no estaba preparado, precisamente en la sentencia, el tribunal dice que el día anterior yo había transportado tres veces más cantidad de dinero que el que llevaba ese día. O sea, más o menos podías calcular una cantidad, pero nunca sabías exactamente la que recogías. Dices que no lo tenías preparado, pero ¿cuál fue el detonante? Supongo que el descontento en el trabajo. ¿Qué detonante fue el que te hizo? Voy a coger la furgoneta y me voy con estas sacas. Bueno, pues mira, yo era guardaespaldas, escolta, y ejercí jugándome la vida durante 8 o 10 años, y sin ningún motivo ni por qué a mí me desplazan a vigilante. Supongo que eso, aparte del escalafón profesional, afectaba la nómina, el salario. Sí, de 250.000 pesetas, pues llegué a cobrar 74.000. ¿Más de la mitad? Por supuesto, y además, en vez de ir vestido de paisano, como iba, pues me pusieron el traje azul marino, una porra, la pistola, y sacas para recoger en el metro de monedas. Entonces, pues no sé, me sentí agobiado, me sentí muy mal, tan mal, tan mal, que pensé en dos cosas, una, o bien suicidarme, o bien llevarme el furgón. ¿De verdad pasó eso por tu cabeza, el suicidarte? Sí, sí, sí. Un guardaespaldas que está siempre protegiendo la vida de altos cargos, y por ese desencanto profesional. Sí, porque fue una humillación muy grande. Yo estaba comprometido mucho, muchísimo con mi trabajo. Estaba dispuesto a ofrecer mi vida por defenderla de todos los protegidos que llevaba. Fueron tres presidentes de banco, fueron gente muy importante, empresarios, y entonces, pues, me afectó muchísimo. ¿Cómo recuerdas el día del robo? Han pasado 25 años, ¿cómo lo recuerdas? Pues mira, lo recuerdo cuando fui a ver al jefe de personal, y de una forma muy humillante, y unos menosprecios muy acusados, pues me dijo que, groseramente, que iba a seguir en furgones, hasta la que le saliera de tal. Entonces, esa fue la chispa que encendió este fuego. Bueno. Te vas en el furgón con dos compañeros, ¿y qué piensas? Lo estás pensando, mientras estás haciendo el recorrido, de recoger esa saca, supongo. Bueno, un día o dos antes sí que había pensado cómo lo podría hacer. O sea, que ya lo tenías maquinado, pensado. Dos otros días antes yo pensé que el efecto que haría llevarme el dinero de un furgón causaría, pues, no tanto lo que llegó a causar en cuanto a prensa y temas mediáticos, pero pensé que les iba a dar un gran escarmiento. Justiciero, decías al principio. Bueno, estás con los compañeros de la furgoneta, ellos se bajan, tardan 20 segundos, y tú aceleras, que no sabías si el coche iba para adelante o para atrás, no sabías cómo funcionaba la furgoneta. Sí, bueno, yo antes me reuní a mediodía con tres amigos, dos eran infiltrados en grupos terroristas, y el otro era mi vecino, y les dije que sí. Si llegado el momento tenía narices de llevarme el furgón, pues, que me lo llevaría. O sea, que tú le adelantaste que lo podías hacer, pero te habías quejado que tenías un cólico y por eso te habías quedado la furgoneta, o eso es otro argumento, otra versión. No, yo tenía un dolor de ciática. Sí, de ciática. Desde hace varios días que me vino muy bien como excusa para que mis dos compañeros bajaran del furgón. Pero tú ya les habías alertado que lo podías hacer. Bueno, yo les alerté a las doce de mediodía y a las siete de la tarde es cuando lo hago. Entonces yo quedo con ellos a mediodía, a las tres entro a trabajar, y bueno, a las siete de la tarde yo había dejado mi coche, un Audi 80, en Jumbo, y entonces pues digo, bueno, pues, si viene bien el hacerlo en Alberto Alcocer, que tengo cerca mi coche, pues, llevo el furgón allí, cambio el dinero y salgo de Nanja. Y saliste y te fuiste directamente al aeropuerto a Brasil, ¿cómo? No, 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 había quedado con esos tres amigos de por la mañana para dejarles el dinero que me había llevado. O sea, que estos tres amigos también han recibido parte del dinero. Pero ¿ese dinero era guardarme lo que vendría por él en un tiempo? ¿O era, no sé, que quería ser justiciero y solidario a la vez? No, 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 yo les dejaba, por si pasaba algo, a tres. Por si pasaba algo a quién? A alguno de ellos. Pues si se lo dejo a uno y le pasa algo, pues ya me quedo sin dinero. Entonces dejándoselo a tres, como efectivamente le pasó a uno, que se compró un Mercedes y se estrelló en carretera, pues quedaban otros dos. Pero es que uno de ellos también se fue o se borró del mapa. Y al otro, pues le encontraron el resto del dinero en casa. Hizo un butrón en el dormitorio y por la silicona un policía lo olió y pensó que habían hecho obras y ahí detectó que... Bueno, esa es la historia de tus compañeros, pero la tuya es muy interesante. Te vas a Brasil, ¿qué hiciste en Brasil? Imagino que cambiarte de look, hacerte retoques estéticos... No, yo no tengo remedio ni yendo a la Virgen de Lourdes. Hombre, has cambiado mucho. Bueno, sí, me operaron de estrabismo. ¿Pero lo aprovechaste para que no te reconocieran para esconderte en la policía? ¿O porque aprovechaste que tenías dinero y que había que vivir a todo trapo? No, no, yo me puse un pelo quinrubio. Lo que sí hice, ya que estaba allí, fue cambiarme, bueno, cambiarme, modificarme la nariz. Tenía el tabique nasal derbiado. Y bueno, puesto que me iban a dormir, pues sí, me arreglé la liposucción. Me hice un pequeño injerto de prueba a ver si me salía el pelo, los ojos de gallo, un poquitín los pómulos, unos retorques. Bueno, el implante de pelo no funcionó, ¿no? No, ni nada, porque sigo siendo igual de feo que hace 25 años. Bueno, feo, pero luego estarás en mesa con nosotros. Simpático. Ya me lo decía Paco Pérez Avellán, que te conoce mucho y muy bien. Me ha dicho que te gusta la fiesta, que eres mujeriego, y supongo que es lo que hiciste allí en Brasil, ¿no? Bueno, era, mujeriego. Y las fiestas, pues bueno, todo tiene su época, su edad. Y entonces ahora ya casi tengo 65 años. Tengo de mi primer matrimonio una hija de 45, un nieto de 27, y dos bisnietos, uno de 5 y otro de 2. O sea, soy bisabuelo. Ya, ya, pues enhorabuena. Pero ¿cómo era tu vida en Brasil, hace 25 años? Bueno, pues mi vida en Brasil, pues como el dinero no era mío, pues lo gastaba plácidamente. Y además pensaba que me iban a detener. ¿Ah, sí? En cualquier momento, sí, porque los que estamos acostumbrados a trabajar como imbéciles, no sabemos robar. Entonces yo pensaba que tarde o temprano, pues me iban a acoger. Y pensé que si además de ladrón me iban a llamar imbécil, pues digo, pues me gastaré el dinero y por lo menos que se quede en ladrón la cosa. ¿Cuánto te gastaste? Bueno, pues al cambio me gastaría unos 30 millones de pesetas, que allí era muchísimo más, porque los sueldos y el nivel de vida es más bajo. Supongo que llamaste la atención cuando llegaste allí. ¿Y el resto del dinero, en qué te lo gastaste? No, el resto del dinero ya te lo dije. Yo me fui allí con 3 millones de pesetas, o sea, en billetes de 100 dólares. El resto se lo dejé a tres amigos, 50 millones, 50 millones, y el resto a mi vecino. Lo que pasa es que allí me fueron llevando dinero. Ah, te lo iban llevando. Sí, y entonces, bueno, pues allí, como en aquella época echaban las películas de Falcon Crest, pues los ricos, el caviar, el champán, las prostitutas, los coches, las avionetas, los helicópteros. Bueno. Yo fui a vivir a un barrio que yo pienso que el menos rico era yo, porque allí vivía y Tonsena, vivía Pelé. Ya, pero no eras el menos rico, pero supongo que la gente pensaría que eras un vecino nuevo, vivías a todo trapo, y supongo que empezaron a investigarte, o... No, no, porque si tú tienes tres Mercedes, un Volvo, un todoterreno, y yo solamente tengo un Mercedes, pues tú no te fijas en mí. ¿Y por qué te descubrieron? ¿Por qué se fijaron en ti? Pues yo pienso que uno de los tres a los que dejé dinero fue el que dio el chivatazo, sí. ¿Estás seguro? Sí, yo venía de un viaje de las cataratas de Iguazú, y la policía sabía perfectamente dónde estaba, y además era un conglomerado de cuerpos de seguridad del Estado, que unos eran policías federales, otros policías del aeropuerto, otros policías de la delegacía, que era la comisaría, y aquello ya después, pasando el tiempo, pues creo que iban a saco para cogerme el dinero que supuestamente creían que yo había llevado a Brasil.